hola mi gente aquí de nuevo en el tráfico de miami en la era tron en mi vídeo anterior como muchos de ustedes saben ese vídeo no es real ese vídeo fue un estudio que yo quise hacer sobre cómo iban a ser la ofensa sabe si iba a tener más o iba a tener menos y que envergadura la ofensa lamentablemente el estudio dio el resultado esperado fueron ofensas de los dos lados los que nunca quisieron le gustó las cosas que yo dije y lo que le gustaron las cosas que yo decía y se sintieron decepcionados que les quiero decir que eso de vídeo solamente fue un estudio yo voy a hacer yo soy como dice silvio rodríguez uno de los grandes compositores cubanos de todos los tiempos yo me muero como nací que les quiero decir con esto que ese vídeo es un estudio ese vídeo no me representa a mí aunque hay cosas que yo digo en ese vídeo que si me representan pero no de esa manera tan fea y tan vulgar que es la acostumbrada aquí en miami no aquí en miami estamos acostumbrados a ese tipo de vídeo lo malo que lo dije yo una persona que no soy así ese no era yo es ser otra persona ese era el otra gente que estaba hablando hoy qué les quiero decir con esto de que tú sabes yo le voy a dejar el link aquí abajo donde vea la descripción le voy a dejar el link del vídeo para que lo vean no porque quiera verlo que se sienten interesado en saber de qué estoy hablando puede ver el vídeo que les quiero decir con esto que yo seguiré diciendo las mismas cosas a mis cubanos yo soy cubano y hablo de los cubanos tengo todo el derecho del mundo de hablar de los cubanos bien o mal regular lo que lo que me dé la reverendísima gana yo de quien si no puedo hablar es ni de los mexicanos ni de los hondureños y los guatemaltecos y los brasileños ni los venezolanos ni los porque ese no son mi gente no los conozco no sé cómo piensan no sé nada de ellos no conozco su país no conozco su idiosincrasia yo tengo que hablar de lo que yo conozco y conozco muy bien es a los cubanos y mientras yo sienta que hay mierda entre los cubanos yo la voy a señalar y si yo caigo entre la mierda me señalo yo aunque yo nunca me aparto yo hablo siempre en primera persona nosotros siempre en nosotros yo nunca ellos o aquel no no ese no es mi estilo porque yo soy parte de ese conglomerado d y esto es lo que va a un lado lo que va al otro no para no ser para no decirlo y usted se lo imagina mis vídeos van a seguir siendo igual lo que yo piense siempre es mi opinión que no es la verdad es solamente mi opinión de lo que de mi información de los reconocimientos y de mi experiencia vivida no es la verdad es mi verdad y si le quiero decir si a usted no le gusta mi verdad con no escucharme es suficiente otra no conozco desde que llegué a eeuu y que me dijeron que la segunda enmienda esa bobería no conozco el miedo entiende se lo dejo bien claro a esas personas que piensan que hay miedo no no hay miedo miedo a quien aquí nadie queda impune aquí lo que tú hagas al final te van a coger entonces todas esas personas que están dispuestas a que otro haga lo que ellos quieren hacer saben que al final ese otro la justicia lo alcanzará ya saben entienden que aquí esto no esto no es venezuela ni es colombia ni es méxico que tú haces una acción y quedas impune no aquí nadie queda impune por un tiempo puedes quedar impune pero no por mucho tiempo yo seguiré diciendo lo que creo lo que entiendo y como veo las cosas y como siempre le digo si te gusta bien si no también que no hay más nada hasta la vista baby mira papi bye bye ella se fue pa' miami y él en la habana se quedó Eva maría se fue buscando el sol de otra playa y a su novio dejó sin su bikini de raya Eva maría me